¡Hey nene! ¡Preparados para la nueva sensación! ¡El pasito pum pum! ¡La colita, la colita, la colita, la colita, la colita! ¡La colita, la colita, la colita, la colita, la colita! ¡La colita, la 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 col Mueve la popola, menea que menea como cajebola Un pasto pa' aquí, un pasto pa' allá Un pasto pa'lante, un pasto pa' atrás Los chicos se vuelven locos cuando hay chicas bailando Con sallitas cortas, todo el cuerpo sudando Imagínate en la playa, todo el mundo gozando Bajo el sol y con mi ritmo la tiro Un, 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 un. Menea, 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 menea Para que no se te olvide Por la mano, por los pies, por los pies Dando un brinco, dando un brinco Menea, 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 menea Por la mano, por la mano Con los pies, con los pies Dando un brinco, dando un brinco Menea, 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 menea Yo quiero a todo el mundo con la mano arriba De aquí para allá, de allá para acá Oe, oe, oa Oe, 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 oa Oe, 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 oa Y ahora sí se acabó